¿Qué tal, qué tal sobrinos? Muy buen día, sean bienvenidos otra vez por acá a mi canal de YouTube Yo soy el Tío Peek y me da mucho gusto saludarlos en un nuevo video de Brawl Stars Porque hay novedades, hay novedades sobrinos, no nada más, Clash Royale está a punto de actualizarse Que, digo, aprovecho rapidísimo porque el video no es de Clash Royale Aprovecho rapidísimo para confirmarles que mañana sale el episodio de TV Royale Donde nos hablarán ya, por fin, de toda la actualización del juego Están al pendiente del canal, seguramente haré un video como este para, pues, hablar Hablar de todo lo que viene con la actualización Pero ahorita toca Brawl Stars, toca Brawl Stars Porque va a llegar un nuevo Brawler, un nuevo Brawler que va a poner a temblar al primo Va a llegar también un rework para Bo, algunas nuevas skins Y cambios, ajustes, sobre todo en el tema de supervivencia Por ahí hay muchos problemas con la gente que hace equipo Así que vamos, o bueno, van a actualizar el juego Para que hacer equipo, cuando estás jugando en individual, en supervivencia Pues sea más difícil Vamos a comenzar, vamos a comenzar Les voy a mostrar el video que liberaron de manera oficial Y lo vamos comentando El video está en inglés Así que, pues, ahorita vamos explicándolo No olviden suscribirse Si no se quieren perder de nada, activen la campanita Y terminando el video, si les gustó la información Pues, regálenme un like, ¿vale? Este, comenzamos Comenzamos a abrirnos con la presentación Un nuevo Brawl Talk Una actualización increíble está llegando Tenemos un nuevo Brawler, dos nuevas skins Un nuevo Community Manager, también Que es este muchacho que como que no tiene mucho carisma La verdad, este Como que se ve muy fingida su actuación en el video Pero bueno, eso no es lo que vamos a criticar ahorita Este, vamos a hablar, ¿no? Dice que su Brawler favorito es Piper Este, y venga Comenzamos con el nuevo Brawler El nuevo Brawler es rosa Aquí lo tenemos El nuevo Brawler es rosa Y es una boxeadora botánica, básicamente Su ataque es muy similar al Primo Golpea tal cual con sus puños Pero, pero Su rango Vean la amplitud O sea, el ancho de su puñetazo Es mucho, mucho Vean nada más que ancho es Estoy tratando como de pausar cuando se vea el rango Pero es mucho, mucho más ancho Que el del Primo Estamos hablando que, por ejemplo El del Primo es recto, es así Y el de rosa va a ser como un embudo Como un embudo mucho más amplio Además, además Su super, su super es una mecánica completamente nueva Va a tener un escudo Un escudo de plantas Que la va a mantener con Pues con buena salud más fácil, ¿no? Va a reducir muchísimo, muchísimo su daño Lo cual la va a mantener más fácilmente a salvo, ¿no? Eso está bastante interesante Hasta ahorita ningún Brawler tiene un escudo Así que creo que ella va a ser un enorme, enorme tanque Creo que va a ser muy complicada de derribar Y además, cuando consigas desbloquear su habilidad estelar Va a recuperar vida cuando esté oculta en los arbustos Otra mecánica totalmente nueva Hay mapas atascadísimos de arbustos Así que sin duda va a ser complicadísimo derribarla Habrá que ver exactamente cuántos puntos de vida tiene Y cuánto daño hace con sus puñetazos Pero creo yo que estas dos mecánicas Ponen las cosas bastante difíciles Para el Primo Porque la mecánica se parece bastante a la del Primo El estar dando puñetazos Pero pues, pues recupera vida muy fácilmente Seguramente su daño no será tan alto Porque el Primo es como un tanque muy de ataque O sea, simplemente su super Pues ese salto, ¿no? Tremendo que puede aplastar absolutamente todo Y Rosa, por el contrario Simplemente, pues, recibirá menos daño, ¿no? Entonces, son mecánicas diferentes Digamos que Rosa es defensiva El Primo es ofensivo Pero bueno, habrá que ver cuándo salga para comparar Vienen nuevas skins también Viene Conejita Penny Por aquello de la Pascua Por aquello de las Pascuas Se viene Conejita Penny Este, se ve bien Se ve simpaticona Este, no me encanta que esté toda Rosa Pero bueno, viene una nueva Y además, además viene una para Anita Anita, hay que decirlo O sea, yo creo que a todos amamos a Anita Aunque a veces nos destruya en algún modo de juego Nos haga la vida imposible en alguna batalla A todos nos encanta Anita A todos nos cae bien Y se viene una nueva skin Una nueva skin para Anita Creo que ya tiene un montón Ella tiene el panda Tiene la denita brigadita Y ahora se viene una para celebrar Una festividad japonesa Que se llama la Golden Week Como la Semana Dorada Va a ser este skin Va a ser este skin Ella como de estudiante Como de colegiala Y su oso Que más bien parece un perro ¿No? Un perrote Este, muy, muy, muy padre ¿No? Este skin, sí Sí me la ando queriendo comprar Este, a ver qué tal está ¿No? Y ahora lo que les decía De hacer equipo en En Showdown En Supervivencia ¿No? Este, ahora lo que va a ocurrir Es que por ejemplo Estos dos muchachos ahí Andan haciendo equipo El problema es que ahora Los meteoritos Por ejemplo Los meteoritos Van a caerles a ellos O van a tratar de seguirlos Va a ser bastante más difícil Hacer equipo Porque las molestias Los meteoritos en este caso Pues van a estarse dirigiendo A donde haya más jugadores Juntos concentrados Además Las bebidas de energía Y los hongos Para recuperar salud No van a salir Donde haya muchos jugadores No van a salir Donde hay probabilidad De que estén haciendo equipo Así que adiós O bueno Al menos esperemos Que con esto Se reduzca bastante Pues el tema De hacer equipo De que los rivales Hagan equipo En Supervivencia Ahora Un tema que me gusta mucho Resulta Que un montón de gente Estaba pidiendo Un rework para Bo Un rework para Bo Y ya llegó Ya bueno Ya va a llegar pues En la nueva actualización A mi me gusta mucho Bo La verdad es que A mi Si no lo hubieran hecho nada Yo no me aguito A mi me gusta Pero Creo que el nuevo Bo Tampoco está nada mal Ahorita lo vamos a ver aquí Ahí está Este sobrinos Va a ser el nuevo Bo Ahora su No sé cómo se llame Su portaflechas O como se llame Va a tener también Una aguilita Una cabecita de águila Y su sombrero de águila Y está Está padre La verdad es que Está bastante padre Digamos que El anterior era como Una máscara Y ahora simplemente Es como un sombrero Déjenme regresarme Tantito para verlo de nuevo Pues ahí está El nuevo modelo El nuevo rework Que va a recibir Bo Aquí lo tenemos Díganme Díganme en los comentarios Que les parece Y bueno Si quieren Si quieren que Crow reciba un buff En la próxima actualización Este Suscríbanse Suscríbanse Al canal Al canal de Brawl Stars Bueno Es lo que nos dicen ellos Para Pues para que lo tomen en cuenta ¿No? También Ojos sobrinos También Vienen algunos Cambios De interfaz Dentro del juego Ahora puedes Aquí Déjenme Darle play Para que le hagan un close up Ahora Puedes probar Brawlers Si no estás seguro Si utilizarlo o no Puedes simplemente Mostrarlo ahí en tu colección De Brawlers Le hacen el botón De De try De probar Este De practicar No sé cómo vaya a decir en español Tendría que decir como Pues probar Y vas a poder Jugar con El Brawler Pues como en un modo práctica ¿No? Como en un modo práctica Lo cual Creo yo Que viene muy bien También Vas a poder cambiar Tu nombre Vas a poder cambiar Tu nombre del juego Por 50 gemas Y se viene también Un nuevo botón De Brawl TV Brawl TV Seguramente Con repeticiones Con repeticiones De las mejores Batallas Del juego Así Como ocurre actualmente Con Pues con Clash Royale ¿No? Que tenemos Royal Royal TV ¿No? Este Y pues ahí está Ahí está Sobrinos Eso es todo Lo que va a llegar Con la actualización Desgraciadamente Por aquí No nos dicen Fecha No nos dicen Fecha Pero Carl llegó El pasado mes De De marzo Así que yo No me sorprendería Si esta actualización Llega en algún Momento De este De este mes De abril O sea de abril Que ya estamos A 13 Hoy es 13 Así que no me sorprendería Que para los días 20 Este llegando también La actualización De Brawl Stars Con un nuevo Brawler Nuevas skins Y todo esto Que les acabo De platicar Díganme en los comentarios Que les parece Sobrinos Estaremos ya al pendiente Recuerden suscribirse Si les gustó Esta información Regálenme un like Por favor Y nos vemos En el próximo video Adiós